Se llegó a Cafarnaúm, rodeado del pueblerío, y al de entrar al caserío, se le arrimó un capitán que estaba como guardián de los rebeldes judíos. Aquel hombre de milicia tenía un pijón tullido, y como había sabido que Jesús se avecinara, fue a pedirle que curara a su peón desfavorido. Al saber esto dijeron ciertos judíos ancianos, Señor tiendale una mano, porque este hombre es un ejemplo, nos alevanta algún templo, y nos quiere como hermanos. Vamos pues hasta su casa, Jesús dijo al militar, ¿Cómo señor va de entrar? Si no soy digno, ¿qué le habrá? Diga solo una palabra, que mi peón se va a curar. Como yo tengo la tropa, el capitán sigo hablando, que obedece a mi comando, y nadie se me subleva, ¿quién será que se le atreva a desacatar su mando? Entonces dijo Jesús, al notar tanta fe en él, jamás hallé en Israel, como esta fe del soldado, vaya amigo a su cuartel, que su peón está curado. Fue cierto así nomás, porque algunos mensajeros, hasta el tiempo le dijeron, al noticiarle el caso, fue justo en el mismo plazo, que con Jesús estuvieron. Palabras dijo Jesús, que muchos hombres sedientos, vendrán a los cuatro vientos, a tomar de mi jagüel, mientras muchos de Israel, tendrán eternos tormentos. Esto lo dijo Jesús, para llamarles la atención, porque toda esa nación honraba a Dios con la boca, pero teniendo muy poca rectitud de corazón. De toditas las partes, vendrán hombres orejanos, y los que ahora son cristianos, más dormidos que un disjunto, serán ganados de la mano, cuando se canten los puntos.